Iniciamos este mes de junio con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Madre de Yui Leivis, Esther Rojas Pérez, de 26 años, quien murió en extrañas circunstancias en el año 2019, asegura que su hija no falleció de una pedrada, sino que su pareja la mató a golpes. Uno de ellos habría sido ocasionado con una botella de licor. Pasados cuatro años y medio del fallecimiento de la muerte de mi hija, Yui Leivis Rojas Pérez, no hubo un taxista que sacó a mi hija, que la recogió frente al cacerolo. Eso no sucedió. No hubo una piedra, porque es que una piedra no hace tantos golpes en el cuerpo de una persona. Entonces, ¿de dónde salieron estos golpes? Yo me pregunto. ¿De dónde salió ese golpe? Donde quedó plasmado el cereal de la botella guardiente antioqueño. Yo le pido a las autoridades competentes, si es condenatorio saber que ese hombre va a pagar por todo el daño que nos ha causado no solamente a mí, a toda la familia, porque se llevó, fue parte de nosotros. Un caficultor y su sobrino de 31 años fueron encontrados en delicado estado de salud al interior de un vehículo averiado en zona rural de Pueblo Bello. Las víctimas murieron cuando eran atendidas en un centro de salud. Al parecer, habrían inhalado monócido de carbono, lo que pudo desencadenar el deceso de ambos. La verdad, estamos conmovidos con esta muerte de estos dos campesinos en el municipio de Pueblo Bello, que desplazándose desde su finca hacia la residencia, al parecer el vehículo se les quedó varado a la orilla del río. Pidieron ayuda. Cuando llegó la ayuda, los encontraron perdiendo sus signos vitales. Los trasladaron de manera inmediata al hospital Camilo Villazón Pumarejo, donde los médicos manifiestan que se produjo la muerte, al parecer, por asfixia, producto de inhalar gas carbónico. El señor Ismael y José Torres, de una familia muy querida en el municipio de Pueblo Bello, familia campesina, familia de comerciantes. En medio de un aparente hurto, fue asesinado de varias puñaladas Tobaldo Rodríguez Navarro, de 63 años, en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. Con este reciente suceso en la capital del Cesar, asciende a 61 el número de homicidios. Alfredo Pertuz Pineda, más conocido como Conguito, fue ultimado a bala en la vereda Boca de Tigre, en el corregimiento Mariangó, la jurisdicción de Valledupar. Con el más reciente hallazgo del cráneo humano hallado en el lote Idema de Valledupar, salió a relucir el homicidio de Zunilda Ordóñez García, alias Carasucia, y Estefany Joana Osorio Cabrera, alias La Gorda, para el año 2018, a mano de Rosmiro Enrique Puché Torres, condenado a 30 años por dichos crímenes, y quien en audiencia, según los familiares de una de las víctimas, manifestó que los asesinatos eran órdenes del Guajiro y que había más crímenes. Entonces, ¿por qué las autoridades nunca inspeccionaron el lugar? Imputa nuevo delito de tentativa de homicidio a Jason Andrés Ramírez Morales, investigado por la muerte del líder comunal Alfonso Hernando Medina, ocurrido el pasado 10 de abril en la capital del Cesar. Porque primeramente fuimos por este pequeño hoyo, y ya mire con los que nos encontramos. Incomunicados se encuentran los habitantes del barrio Pozo Hondo del municipio de Manaure y Cesar, debido al derrumbe de un puente artesanal. Los habitantes le piden al alcalde Henry Oñate que se apersone de la situación. Es algo que ya hemos ido a la alcaldía. Una mujer aroaca se suicidó en un baño de una de las habitaciones de la clínica Santa Isabel de Valledupar. La indígena se encontraba internada desde el pasado 27 de mayo por infección de tejidos blandos en la rodilla izquierda, y recientemente había dado a luz. El Valledupar Fútbol Club buscará consolidarse en lo más alto de la tabla del Grupo B del torneo Back Play V Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Hoy a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Armando Maestre y Paballó enfrentará su similar de Cortuloa. Creo que todos los que estamos acá estamos disponibles para cuando el profe quiera utilizarnos. Y bueno, contento de poder entrar, ayudarle al equipo, y bueno, esperamos todos estar comprometidos y poder sacar buenos resultados. La representante de los mototaxistas de Valledupar le pide a la Administración Municipal que este gremio sea incluido en proyectos productivos. Desde que la alcaldía del señor Elías Ochoa, que presentó proyectos productivos, granja con el P1D, ninguno de los alcaldes ha vuelto a darle una calidad de vida a estas personas. Ser mototaxista es un trabajo denigrante porque le afecta la caída del cabello, cáncer de piel, próstata, eyaculación precoz, el colon, lo que son las hemorroides, por el calor que ellos reciben en las motos. ¿Qué queremos? Que el señor alcalde mire hacia este gremio que fue quien lo montó en la silla municipal.